Estoy seguro que en algún momento llegaste a ver videos sobre los beneficios que ofrece el agua alcalina. Sin embargo, nunca estuviste seguro si considerarla una panacea o una falsa promesa. Aquí te contaremos la verdad sobre el agua alcalina. Acompáñame en el siguiente video para conocer la verdad sobre el agua alcalina. Te recuerdo que el contenido de hoy es gracias al apoyo del grupo InMenu, iniciativa mexicana de nutrición. Mi nombre es Eric Navarrete y soy tu nutriólogo de cabecera. Antes de comenzar, recuerda que abajo en la descripción te dejamos un glosario para comprender mejor el tema. El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, por lo que la escala del pH se elaboró para expresar la concentración de hidrogeniones en una sustancia. Esta escala, como podemos ver en la imagen, va de un valor de 0, que representa la máxima concentración de iones hidrógenos, hasta el 14, que representa una concentración máxima de hidroxilo y ausencia de iones hidrógenos. Como se puede observar en la imagen, de 0 a 6 es ácido y de 8 a 14 es alcalina. El pH del agua pura es igual a 7, es decir, que no es ácida ni alcalina. Las soluciones alcalinas tienen valores de pH superiores a 7 y las aguas comercializadas como alcalinas presentan por lo regular un pH de 8 o más. Para alcalinizar el agua se utilizan aparatos o filtros conocidos como desionizadores. También se puede generar por un proceso de electrólisis. A continuación mencionaré algunas cualidades atribuidas al agua alcalina. Sin embargo, mencionaré la realidad de cada una de ellas. Se dice que el agua alcalina funciona como un antiácido natural y neutraliza la acidez gástrica. Promueve una buena digestión y evita la retención de agua y la acumulación de toxinas. La realidad es que el agua alcalina al entrar en contacto con el pH del estómago perderá su alcalinidad. Un adecuado estado de hidratación en general promoverá un proceso digestivo adecuado, disminuirá el estreñimiento, además que este también dependerá del consumo de fibra y de otros factores. Se dice que el agua alcalina ayuda a purificar nuestro cuerpo, ayudando a la eliminación de todos los residuos ácidos, desechos y toxinas que afectan la salud. Tiene un efecto antioxidante por lo que ayuda a eliminar los radicales libres y retarda el envejecimiento de las células y su deterioro. Pero la realidad es que se utiliza indistintamente el concepto de la disminución del pH ácido del cuerpo con un efecto antioxidante. No existen pruebas de que el agua alcalina tenga un efecto antioxidante y que por ende pudiera ayudar a la prevención de estas enfermedades, como el cáncer o problemas cardiovasculares. Se dice que el agua alcalina ayuda a eliminar toxinas y desechos, promueve una buena oxigenación de las células y previene el envejecimiento. Sin embargo, la realidad es que no existen pruebas que fundamenten que el agua alcalina tenga estas funciones y capacidades. Se dice que cuando existe un pH sanguíneo ácido por consumir una dieta inadecuada, el organismo reacciona liberando el calcio de nuestros huesos para preservar el pH de la sangre y esto genera osteoporosis. Al consumir agua alcalina, esto se evita. Sin embargo, la realidad es que el pH de la sangre va a estar regulado por los mecanismos corporales especiales, para esto los mecanismos pulmonares y renales, y no por el agua alcalina. Para terminar, si se toma en cuenta cómo va a ser lo antes expuesto, puede concluirse que la publicidad y la mercadotecnia han exagerado en las características y el número de efectos terapéuticos inherentes al consumo de la agua alcalina. Ya que las investigaciones sobre este tipo de agua son escasos y no llegan a ser concluyentes. Con esto hemos llegado al final del video de hoy. No olvides suscribirte a este canal. Si aún no lo has hecho y muy importante, activa la campana de notificaciones para estar informado en todo momento cuando haya un video nuevo. Déjanos tus comentarios para conocer tu opinión acerca del tema y saber qué contenidos te gustaría conocer más adelante. Mi nombre es Eric Navarrete y soy tu nutriólogo de cabecera. Hasta la próxima.